Sonda Cántale changuito lo mismo que yo Con tu tonadita bien catamarequeña Cántala changuito lo mismo que yo Que se oiga el cantito tuyo Allí donde nace o se pierde el sol Que se vuelva zamba toda catamarca En cada latido de tu corazón Que se vuelva zamba toda catamarca En cada latido de tu corazón Canta changuito, canta con tu tonita Tu alma con toda tu voz Que el viento cumbreño se lleve mis coplas Que sepa tu tierra que tiene un cantor Que se vuelva zamba toda catamarca En cada latido de tu corazón Changuito de mi tierra provinciana Con alma de cantor y guitarrero Te dejo este lanzaje hecho zamba Porque sos como yo Bien catamarca Cantale changuito de mi tierra A esa tierra mía que es tuya también A la que llorando dejamos un día Y la que llorando nos hace volver A la que llorando dejamos un día Y la que llorando nos hace volver Aquí te dejo esta zamba Aquí te dejo esta zamba Y en ella prendidos mi canto y mi voz Con tu tonadita bien catamarqueña Cantala changuito lo mismo que yo Con tu tonadita bien catamarqueña Cantala changuito lo mismo que yo Canta changuito canta con tu tonita Tu alma con toda tu voz Que el viento cumbreño se lleve mis coplas Que sepa tu tierra Que sepa tu tierra Que tiene un cantor Que se vuelva zamba Toda catamarca En cada latido De tu corazón